En octubre del año pasado, Chile fue estremecido por un estallido de protestas sociales que evidenció una profunda fractura política en un país que era considerado una referencia de estabilidad democrática en América Latina. Como resultado del diálogo político que se produjo después de esta crisis, los chilenos están convocados el próximo 26 de abril a un referéndum para decidir si se cambia la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Veamos la entrevista con la periodista chilena Mónica González, jurado del Premio de Periodismo Pedro Joaquín Chamorro en Nicaragua y fundadora en su país de CIPER, el Centro de Investigación de Información Periodística. Mónica González ha sido galardonada con los más importantes premios de periodismo y derechos humanos a nivel internacional, incluyendo el Premio Nacional de Periodismo de Chile y es autora de seis libros, entre ellos La Conjura, Los Mil y Un Días del Golpe. Mónica, gracias por estar en este programa. Gracias a ti, Carlos Hernández. Como parte de un jurado internacional tuviste la oportunidad de apreciar una muestra del periodismo nicaragüense. ¿Cómo valoras el periodismo que se está haciendo hoy bajo la dictadura de Ortega en este país? Bueno, yo creo que es un privilegio, ¿no? Porque es un gran angular y un abanico con mucha variedad de temas. Ser jurado te obliga a leer con detención cada una de esas piezas. Y eso es un abanico, un gran angular sobre la represión, la dura vida que están viviendo los nicaragüenses, en un estado policial, en un estado en que se ha normalizado la violencia. Y lo que más me impactó es una calidad del periodismo excelente, un gran periodismo, valiente, riguroso, humano, con mucho respeto por las víctimas. Creo que tienen un gran camino por andar y espero que sea muy corto porque tiene que ver con recuperar la libertad. Pero el aporte que está haciendo el periodismo independiente, el buen periodismo independiente, para que Nicaragua recupere la libertad es enorme, enorme. Nicaragua está viviendo esta crisis muy intensa en los últimos, digamos, 22 meses. Otros países como Venezuela han tenido procesos más largos. Tu propio país, Chile, explotó en octubre del año pasado. Frente a cada uno de esos fenómenos, el periodismo le corresponde contar la historia. Carlos Fernando, tú y yo venimos de otras generaciones y nosotros creemos, sabemos que hoy día el periodismo juega un rol mucho más importante que ella. Primero porque hay una industria de noticias falsas. Segundo porque hay una industria de defensa de la riqueza, que se unen, que se dan la mano, en la que trabajan colegas nuestros. Colegas, abogados, gente muy importante. Y que se dedica a mentir para crear el miedo, para aislar a los ciudadanos, para que los ciudadanos desconfíen de políticos, que también, digamos, le hacen el juego con la enorme corrupción. Entonces, este periodismo tiene un rol decisivo. Poder tener credibilidad y contar la verdad de lo que ocurre. Se puede contar la verdad y mantener la credibilidad frente a una situación de polarización política extrema, como la que vivimos nosotros. Porque esos son los desafíos que nos enfrentamos nosotros. Yo creo que sí, contando, siendo rigurosos, no tapándose ningún ojo, no escamoteando a ningún, no protegiendo a ningún sector de la corrupción, que es la génesis de toda esta violencia. Porque digamos las cosas por su nombre. En la génesis de la violencia que hay en Chile, en la génesis de la violencia que hay en Nicaragua, o en Venezuela, o la que se puede vivir también en Estados Unidos, hay intereses económicos. Es la corrupción y la ambición de algunos grupos económicos de tener más poder, más dinero. En Chile la desigualdad llegó a niveles terribles. Y yo creo que hay una cosa que se les olvida a determinadas personas. La dignidad de la gente tiene un límite. Ojo, a veces a los dictadores se les olvida que la dignidad tiene un límite. En Chile no había dictadura, pero la desigualdad era brutal. Había una justicia totalmente distinta. Para los criminales que alzan los precios de los medicamentos y que matan a la gente esperando su hora en la lista de espera. Y para los que alzaban esos precios, el castigo era clase de ética. Tú te robas una gallina y te dan cinco años y un día en la cárcel, en una cárcel que es escuela de delincuentes. Te pongo un solo ejemplo, ¿no? El castigo a las mujeres en la ISAPRE. Las pensiones miserables, mientras las asociaciones de administradoras de fondos de prevención son las que ganan más en Chile y tienen el mayor capital acumulado en todo el país. Casi el PIB de Chile. Pero al menos desde fuera de Chile, la percepción que había de tu país en un país después de la dictadura de Pinochet, después de la transición con estabilidad económica, con instituciones democráticas sólidas, ¿qué produce este estallido social? Que la corrupción carcome y corroe hasta el alma de un país. Y en eso no nos podemos descuidar, Carlos Fernando. La corrupción en Chile, imagínate si no hubiera habido corrupción. Seríamos un país ya desarrollado. Y si hacemos, ponemos en un Excel la corrupción de Odebrecht en diez países de América Latina. La corrupción que ha habido en México, sabiendo hoy día que el jefe de la policía del presidente que le declaró la guerra al narco, era el principal aliado del cartel de Sinaloa. Cuando sabemos que el presidente de Honduras estaba a ser condenado a su hermano por pruebas que indican que los carteles mexicanos de la droga, el Chapo Guzmán, le pagaba la campaña al actual presidente de Honduras. Esto es muy terrible lo que está ocurriendo. Cuatro presidentes de Perú, más una candidata derrotada, Keiko Fujimori. Están suicidados en la cárcel o perseguidos con arrestos domiciliarios. La corrupción ha corroído todo, nuestras débiles instituciones y hasta el alma nuestra. Estás hablando en un país donde las instituciones colapsaron completamente bajo un sistema de centralización de una dictadura familiar que se convirtió también en una dictadura sangrienta. Nadie controla la corrupción. Sí, pero en Chile, vamos a ver, en Chile las instituciones responden o no responden a ese clamor, a esa demanda de la gente cuando hay denuncias de corrupción. Estamos intentando que respondan, pero lo que ocurre es que, por ejemplo, la policía está totalmente corrupta. Totalmente corrupta. O sea, con aplicación de pruebas falsas para encarcelar injustamente a Mapuche. Para encarcelarlo y para asesinarlo, como ocurrió el año pasado. Entonces, hoy día tienes un director que nadie le cree. Los narcos han penetrado esa policía. Y tenemos una policía que no sirve, que no responde, que no da el ancho. El presidente no quiere cambiarla. Y lo que ha hecho esa policía es violar los derechos humanos de manera sistemática. ¿Cuántos muertos hubo durante las protestas en Chile? Desde el 18 de octubre sabemos que hay más de 30 y tenemos más de 300 lesiones oculares. Porque lo que hacen es disparar a corta distancia a la cabeza para afectar los ojos. Los perpetradores de la violencia, carabineros y otros, ¿han sido investigados? ¿Hay alguien que está bajo proceso? Están siendo investigados, hay algunos bajo proceso. Y lo que tenemos que lograr es que esta vez no haya impunidad. Porque la dictadura de Pinochet, que duró 17 años, el sello fue la impunidad, como está ocurriendo en Nicaragua. Y cuando hay impunidad, no hay democracia, no hay Estado de Derecho, las instituciones no están funcionando. Si en Chile no hay justicia y hay impunidad, quiere decir que la democracia ha sido violentada. Y eso va a ser muy grave, va a tener consecuencias gravísimas. En Chile hubo no solamente un esfuerzo de reconstrucción de la verdad y la memoria, sino que también se abrieron algunos procesos penales contra perpetradores de la violencia mucho tiempo después. ¿Cuánto tarda la justicia? Te pregunto esto porque las víctimas de la represión en Nicaragua, donde ningún paramilitar, ningún policía, ningún perpetrador de crímenes, ha sido ni siquiera detenido o investigado, evidentemente quieren justicia sin impunidad. Eso quiere decir que Daniel Ortega está copiando a alguien a quien combatió, que es a Somoza. Daniel Ortega está copiando los métodos de Somoza. Y eso no solamente me dan ganas de vomitar, eso repele la memoria de toda la gente que luchó con tanto ahínco por la libertad en América Latina. Y sobre todo a los jóvenes, que no pueden entender esto. Y si en Chile no somos capaces de que la justicia se demore como se ha demorado 30, 40 años, vuelvo a insistir, quiere decir que la democracia ha sido violentada y que no hay Estado de Derecho. Ojo, hoy día los procesos son muy acelerados. Los procesos no son como antes, que se incubaban y demoraban un tiempo. Las máquinas de la muerte se desencadenan rápidamente. Y no tenemos golpes de Estado como los de ayer, con tanques y soldados con el rostro pintado de negro en la calle. Son las policías, estos grupos antimotines que andan aquí en la calle tratando de inspirar miedo, lo que hacen es el ridículo. En Chile lo hace la policía militarizada. En Chile, como resultado de esta crisis, se produjo un proceso de diálogo. Hay una convocatoria el 26 de abril a un plebiscito. ¿Qué está en juego en ese plebiscito? La democracia. Tan simple, porque hay sectores que no quieren que haya plebiscito. Les dio susto. La democracia que tenemos viene de Pinochet. Se han hecho pequeñas reformas, parche, pero es una constitución que no corresponde a la democracia. El plebiscito es para cambiar la constitución. Es para cambiarla. Es para decidir cambiar la constitución. Es para decidir si la quieres cambiar o mantener la que tenemos. Es evidente que hay una mayoría que quiere cambiarla. Entonces, quienes, la élite, los dueños de la tierra, de las grandes propiedades, de las grandes riquezas, tienen miedo de que se cambie, porque gozan de muchos privilegios en esta constitución, que está basada en el derecho a la propiedad. Lo que me parece, a estas alturas de la vida del siglo XXI, inaceptable. El derecho a la vida es el principal derecho que debe garantizar la constitución. No el derecho a la propiedad. Y bueno, yo creo que hay sectores que tienen miedo, entonces pueden, como lo han hecho otras veces en otros países, pero en Chile, repetir el libreto. Asesinatos, campañas del terror, crear un miedo y que no haya plebiscito. Por eso digo que se juega la democracia. Pero yo creo que va a haber. En Chile hay una gran mayoría. Esta no es una lucha ideológica. Carlos Fernando, estamos viviendo tiempos de gran revolución. Pero no es una revolución que conocimos antes. Estas luchas no son entre derechas e izquierdas. Son luchas entre sectores que se apropian del poder contra la gran masa de ciudadanos. ¿Qué simboliza el cambio en Chile? ¿Esa demanda de una nueva constitución? ¿Esa demanda de más igualdad? ¿Esa demanda de reducir la desigualdad? Lo digo con mucha pena. Lo digo con mucha tristeza. En ninguna convocatoria nadie puede enarbolar la bandera de ningún partido. Porque desgraciadamente, insisto, la génesis es la corrupción. La corrupción que ha intoxicado el sistema. Autoridades, parlamentarios, dirigentes sociales, dirigentes ONG, sindicalistas. A todos. Los envenenó a todos. Ese es el gran drama. Y todos, nadie va a la cárcel. Porque ese es el lema, ¿no? Y financian ilegalmente la política. Obtienen grandes beneficios como una ley de pesca a su medida. Una ley de medio ambiente a su medida. Una ley de royal timinero a su medida. Está aprobado en tribunales. Y por CIPER en investigaciones periodísticas. Y nadie va a la cárcel. ¿Están haciendo un juicio lapidario sobre la clase política? Entonces, a punto de que nadie, no lo digo yo, nadie puede enarbolar ni una sola bandera política en ni una sola manifestación. Lo digo con pena porque tú y yo sabemos que la democracia se mueve con política. ¿Quién está detrás, entonces, de esas inmensas movilizaciones que se vio en Chile? La gente. Que viene desde todos los rincones, que sale desde todas las poblaciones. Viejos y jóvenes se juntan. Viejos los que están muriendo con sus pensiones miserables. ¿Eso trae una esperanza de cambio? ¿O la clase política tiene el control, digamos, de ese proceso? Trata de tener el control, lo tiene todavía, pero si no hace los cambios, si no cambia de actitud, si no rompe la fractura que la tiene viviendo en una burbuja, mientras la gran cantidad de ejeantes vive en poblaciones miserables, con mucha basura, sin áreas verdes, con transporte muy complejo, van a desecharla por completo. El periodismo chileno también fue sorprendido por este estallido social. ¿Dónde está hoy la prensa chilena en la frente a este proceso? Como en tu país, hay prensa que sigue avivándole la cueca, como decimos en Chile, siguiendo el ritmo de quienes tienen el poder, porque les tienen miedo, porque les dan plata, les pagan muy bien. Les pagan muy bien. Eso hay que decirlo, hay que terminar con la tregua. Y otro periodismo independiente, que es muy precario, que gana mucho menos, y que intenta investigar y decir la verdad. ¿Qué es lo que es decir la verdad? No es contar pobre, es cómo se vive la humillación, la falta de dignidad. Y la falta de dignidad es algo de la cual jamás debes olvidar. Porque si hay algo de lo que no te pueden despojar, es de la dignidad. Tiene tanto valor como la libertad. Y a veces se nos olvidan los periodistas también. Y la falta de dignidad es algo de lo que no te puede despojar's. Gracias.